¿Recuerdas? ¿Recuerdas la primera vez que sentiste que la música contaba tu historia? Hablaba de ti y de ti. Te acompañaba. Encontraste el refugio del mundo. ¿Recuerdas lo que sentiste en tu primer concierto? Como tu primer amor. La primera vez que te sentiste parte de algo que te hermanaba con todos. Algo más grande que tú. La guitarra contra el pecho. El tacto sobre el piano. Cuerdas, teclas, alientos, percusiones, voces. El sonido emociona al cuerpo. Hace vibrar la piel. La música resonando en tu corazón. ¿Recuerdas lo que sentiste? Del 11 al 27 de noviembre. Festival de Música de Morelia. Miguel Bernal Jiménez. Vuelve a sentir.